¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien Hoy en este video les traigo un haul de algunas compritas que hice Y bastantes, bastantes, bastantes regalos Así que hoy, si te interesa, te invito a seguirnos viendo Ok, vamos a comenzar Primero que nada les digo que allá atrás está un poquito vacío Porque un peluche que me regaló mi novio, pues está acá Así que por eso, si ven un poquito vacío al fondo, es por eso Pero ahora sí voy a comenzar con lo que compré Yo que fueron muy poquitas cosas, la gran mayoría de cosas que tengo acá son regalos Así que bueno, empecemos primeramente con lo que yo compré Que son cinco cosas, sí Estamos súper orgullosos de mí, obviamente Voy a comenzar con esto, que fue igualmente lo último que compré Pero se los voy a mostrar Primero porque son dos productitos de skincare nada más Que son de la marca de Avon Este es el Avon Care Gel de Limpieza Facial Para todo tipo de piel 3 en 1, limpia, desmaquilla y refresca Con vitamina E de 100 gramos Es así, ya saben que yo ya había tenido este producto Y me encantó, me lo terminé Y me parece buenísimo porque es súper gentil con la piel Yo tengo rosácea y la verdad que para mí es el mejor Hace poco tuve un brote bastante grande de acné Y cuando empecé a usar esto, literalmente mi piel cambió muchísimo Y también me compré una cremita que va a juego Venía un pack de dos, creo que por, no me acuerdo si era 1200 o 2200 Pero era el gel más la cremita La cremita también me está gustando mucho Que es también la crema facial hidratante con fórmula liviana de rápida absorción para piel normal Dice 3 en 1, limpia, suaviza y protege También de 100 gramos Es así Y también me gustó bastante esta crema Es súper livianita Creo que para el verano va a venir más que bien El gelcito se los muestro Es así Literalmente es un gel transparente Es muy finito Muy suave en la piel Y limpia muy gentilmente Muy muy bueno este producto, la verdad Ya les digo, a mí no me irrita nada Es mi favorito Ya me terminé uno y vamos por el segundo Y seguramente voy a seguir repitiendo No tiene mucha fragancia La verdad me encanta Y la cremita es así Es bastante suave también Me gusta mucho la textura de esta crema Es bastante ligerita Aunque a veces para la noche por ejemplo Siento que me queda demasiado ligera Entonces le pongo una capita más de esta O sumo otra cremita Pero pueden ver que de por sí es muy muy linda la textura Y se siente muy bien la verdad Se absorbe súper rápido Y noto muchas diferencias desde que sumé estos dos productos a mi rutina Pero también estuve sumando un tónico de té verde Y igualazo Si quieren ver cómo hice ese tónico porque es casero Pues me lo pueden dejar abajo en comentarios Y la verdad que veo mi piel muchísimo mejor Hay un gran gran cambio Desde que empecé a utilizar estos dos productos y el tónico Así que bueno Si les interesa En comentarios Esto por un lado Y ahora paso con maquillaje Que solamente me quedan tres cositas Y dos son de abono Así que voy a pasar con eso Ya que estamos de la marca Me compré dos delineadores en lápiz de la línea de color trend Empiezo con este que es el lápiz delineador para ojos en el tono negro Ahí se puede ver Es así, es igual que los lápices de labios Pero es ahí el tono Ya lo usé y me gustó Está bastante bien Es bastante pigmentado Y bastante cremoso Solo que no le puedo sacar la tapa Me pelié dos años y medio Literalmente con la tapa Pero ahí lo pude sacar Hasta creo que raspo un poquito pronto Pero bueno, no importa Es así Un lápiz común y corriente de toda la vida Pero es bastante cremosito Creo que ahí se puede apreciar Me gustó bastante No es a prueba de agua Eso sí Pero a ver, por el precio Está muy muy bien Los había encontrado en oferta Los dos lápizitos A creo que era 350 cada uno Este es de la línea también de color trend Pero es para labios Y es en el tono chocolate Me van a decir Ailén, ¿para qué te compraste otro? Si vos ya tenías el mismo Pues porque el mío Cuando le saqué punta Se me rompió Y lo tuve que pasar a este frasquito Así que ahora lo uso desde acá Como un labial, digamos Y no me pude rescatar mucho producto Es mala la calidad de la madera, digamos Se rompe muy fácil Pero bueno, el tono vale la pena Por eso lo volví a comprar Así que acá lo pueden ver Y estos lápices Me gustan mucho la textura La formulación es muy muy buena Así que sí se los recomiendo Pero ojo Porque ya les digo que La calidad del lápiz por lo menos A mí no me parece la mejor Se me rompió bastante Y ya vieron que tuve que terminar así Y después Lo último que me estuve comprando Fue esta paletita Que la conseguí en oferta Creo que a mil pesos O una cosa así Que es de toda moda beauty Es una línea un poco viejita Se llama Natural Glow No puedo ver mucho Porque la verdad Que la compré hace muy poco tiempo Pero mala la calidad De la impresión Ya se está borrando Pero dice Mineral Palette Paleta de sombras de ojos Coña sin amida Vitamina E Aceite de jojoba Corteza de sauce Aceite de kiwi Y uva Dice que tiene 4 gramos Y es así Es una colección Más o menos viejita Salió el año pasado Si no me equivoco Pero no la compré En todo moda La conseguí acá Con una revendedora La cobró Pues bastante más barata Porque la estaba liquidando Y para probar Sombras más actuales De todo moda La compré Sinceramente No es la mejor calidad De sombras Siento que no son tan pigmentadas Son un poco polvosas Pero bueno Para un maquillaje diario Digamos No está nada mal Solo que este tono marrón Por ejemplo Es un poco malo O sea Acá en el swatch Capace bastante bien Pero a la hora De trabajarlo Se quita Bastante Se pierde casi Todo el pigmento La intensidad del color Entonces Eso mucho No me gusta La verdad Pero bueno Son cosas que pasan Es a lo que nos exponemos Cuando compramos Un producto nuevo No me parece malo Al 100% Pero tampoco me parece El mejor producto Que he probado En mi vida Creo que para probar Sombras más actuales Entre comillas De la marca De todo moda No está mal Pero no me parece La mejor calidad De sombras Si está buena Porque es como Bastante versátil Es muy pequeñita Literalmente Por ejemplo Este se puede usar De rubor Este se puede usar De iluminador Este a modo de contorno Entre comillas Como multiuso Está bien Pero no me gusta Mucho la calidad Del envase Tampoco Es bastante Media media La paleta Pero bueno Es pequeña Eso si es muy pequeña O sea Miren Comparado con el tamaño De mi mano Es muy pequeña Pero bueno Más o menos Chicos No les puedo decir La gran cosa La verdad Eso fue lo único Que yo me estuve comprando Y ahora les voy a mostrar Los regalos Empiezo con los de mi mamá Que son 3 Muchas gracias mamá Si estás viendo esto Sabes que te amamos Mucho Parazón Tomate Me compró Esto de acá Que es el Zafirus Tiene el aroma De Olympic Que es una imitación De la Olympia De Paco Rabanne Si no me equivoco Es de 250 ml Bueno Eso si Ya pueden ver Por donde está El muy pobre Por acá Es que lo uso Para todo Para la ropa Para las sábanas Para la cortina Para los peluches Me encanta Me encanta Este aroma Y debo decir Que se parece Bastante Muy muy rico Y dura bastante bien La verdad Si me gustó mucho Así que este Lo recomiendo Mucho Y muchas gracias mamá No sé cuánto Habrá pagado esto Pero muy muy bueno Y después me regalo Dos esmaltes Están fanática De los esmaltes Yo Por acá Este lo elegí yo De la marca De Rosita Es acabado gel Ya saben que amo Los esmaltes De esa marca Acá dice que estaba 300 pesos Le quedó La etiqueta Pero bueno Es este de acá De un color Precioso Me encantó Este esmalte Ya lo probé Dura bastante Y lo que más me gusta Es que es de esos esmaltes Que ya tienen Como el brillo final Incluido Y son bien brillosos Precioso Este esmalte Y dura bastante Ya les digo Con una sola capa Cubre un montón Las uñas La verdad 10 puntos Este esmalte De la marca De Rosita Yo tengo varios formatos Y este Y los que son así Larguitos Buenísimos Y después Esta belleza Que es de la marca De Delictive Que este es Ah perdón No les dije El tono de este Es el tono Creo que dice 35 Ahora sí Este es de la marca De Delictive Este es el glitter Holográfico Esmalte Simplemente dice Eso Acá lo pueden ver Y es así Esta es la marca Y miren Lo que es esto O sea La cantidad De brillo Que tiene esto Gente No 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 Es buenísimo Literal Miren Ahí abajo Lo que brilla Tiene confetti De todos los colores Que se les ocurra Esto me encantó De uno de los últimos videos De probando productos nuevos Lo tenía aplicado Con una base De color rosita claro Queda divino De verdad Así que bueno Eso es todo Por la parte De mi madre Muchas gracias Mamá Nuevamente Y ahora sí Vamos a empezar Con las cosas Que me regaló Mi novio Pues hay muchas cosas Así que Voy a empezar Con el apunte Porque no me quiero olvidar Literalmente De nada Fue mi cumpleaños En marzo Y mi novio Pues estuvo En modo Como yo le digo Novio fatal Literalmente Comprando de todo Y varias cosas Las estuvieron viendo En el fondo De los videos Igualmente hay cosas Que no voy a mostrar Porque son tartitas Cositas Por ejemplo Allá hay un corazoncito Que también lo hizo De la mano Y no lo voy a mostrar Porque son cosas Obviamente un poco Más privadas Pero me regaló Varias cositas Así Chucherías Hechas a manos Muy bonitas De cartitas Muy lindas Y también Muchas golosinas Muchas golosinas Si tengo alguna foto Se las dejo acá en pantalla Pero A morir de golosinas Se compró el kiosco Literalmente Pero bueno Ahora sí les voy a mostrar Como las cosas Que considero que sí Se pueden mostrar Acá en YouTube Primero que nada Algo que vieron en el fondo Que está hasta allá arriba Así que voy a mover Un poco la cámara Pueden ver Hay un súper girasol Me encantan los girasoles Y es un girasol Sintético Digamos Así como Una flor de plástico Es divina Es enorme ¿No saben lo que es ese girasol? Me encanta Es muy lindo Pero es súper real Literal Nos encanta Y después Algo que como les había dicho El fondo está un poquito vacío Porque saben que tengo Un peluche siempre Es esta belleza Que tengo por acá Miren lo que es esto Tiene nombre Se llama Rockler Ya lo nombramos Por acá Tiene como unos circulitos Que parecen las golosinas Hace Rocklers Y es súper lindo Miren lo que es esto Dice feliz cumple Es todo así Blanquito Precioso Súper suave Este peluche ¿No saben? A mí me encantan los peluches Creo que se nota Por todo ese fondo Y allá siempre Y encima tiene música Te canta el feliz cumpleaños Escuchen Escuchen Acá en el medio Apluta así No me callo con esto Obviamente Lo amamos Es un amor No puedo más Te juro Pero bueno Seguimos Voy a dejar al señor Rockler Allá atrás Obviamente Porque pues Pobrecito Él va allá atrás Así que Me saco el micro Y ahora vuelvo Bueno Ahora sí tenemos al señor Rockler Allá en su lugar Así que vamos a continuar ¿Qué más? Ah Lune Lune es una lamparita de luna Que yo la llamé Pues Lune Y miren lo que es esto Esta es la cajita de Lune Capaz la vieron por Mercado Libre Y así Es muy linda la caja Les muestro Para que se den más o menos una idea Hace un poco de ruido Porque tengo cosas acá adentro Estoy reutilizando la caja Para mis cosas Artístico Pero simplemente Es así Creo que esta es la puerta de adelante Por si les interesa Esta es la marca O no sé cómo decirlo Pero bueno Es esta Y les muestro a Lune Esta la tengo acá arriba En maquillador Porque la uso pues Como lámpara para la noche Viene esto Que es el soporte Y también viene el USB Que lo tengo ya conectado Porque pues Ya les digo Esto me lo regalaron en marzo Y la vengo usando Desde entonces Y Lune Es esta lamparita así de luna Pues Pero acá abajo Tiene el interruptor Para prenderla Y tiene la entrada Del puerto USB ¿Sí? Así que acá La vamos a estar prendiendo Ahí prendió Está en rojo Creo que ahí se puede ver Pero tiene su controlcito Que está acá Y acá puedes ir modificando El color Voy a apagar un toque La luz del maquillador Para que ustedes puedan ver Más o menos Nos quedamos a oscuras Para que puedan ver A Lune En acción ¿Sí? Acá está Así la tengo yo siempre Pueden ver la textura Y también ver la textura y todo De la lámpara Es preciosa Este es un amarillito Pero acá en el control Tiene diferentes niveles Y colores Por ejemplo Este es rojo Naranja Amarillo Verde Bueno Tiene todos los colores Que se les ocurra Azul Celeste Es divina Literal Violeta Rosa Lo que quieran Y también tiene esta opción Para modificar la intensidad Que pueden ver que es una luz más tenue O puede ser más fuerte la luz Después esta es blanca O sea literalmente lo que es la textura de la luna Divina Y después tiene este modo Este Que es un poquito más lento Y después este Que es mi favorito Poden ver que es de a poquito el cambio Muy bonita Y después tiene este Que también es más de a poquito todavía Es preciosa esta luna Pero yo siempre la tengo En este tono Así Pero más bajito Porque a la noche Esta luz es divina Así que ahora sí Prendemos la luz nuevamente Y nos despedimos de la belleza de luna La verdad es preciosa Esta lamparita La pueden mantener conectada Mientras la van usando Que así la tengo pues yo O si no la pueden dejar Sin el cable Durante cuatro horas más o menos Puede permanecer activa Así que nada La verdad que me encanta Fue un regalo Que súper uso Y amamos Así que muchas gracias Gordi Si estás viendo este video Te amamos mucho en este canal Y te amamos mucho yo también ¡Ahhh! ¡Viva el amor! Pero bueno Ahora sí Continuamos Que hay muchas cosas Este estuche También me lo regaló Él Esto fue antes de mi cumple Igual Es un estuche divino Lo quería mostrar también Es como una gamusa Y tiene todo esto así Muy lindo Y acá guardo cositas Como ya les había dicho Cartilitas Cositas así Pero otra cosa Que también les puedo mostrar Es este collarcito Que es el que traigo ahora Venía en este Sobrecito Guarda el sobre Obvio La marca es esta Fashion Jewelry O algo así Esta es la cadena Que venía con el Con el dije Que es este el dije Que me ven siempre en los videos Pero esta cadena Me hizo alergia Lamentablemente Entonces me tuve que poner Esta otra Que es la que yo uso siempre Pero el dije Es parecido Es como una estrellita La verdad Me encanta Creo que ahí se puede llegar a ver Me encanta Me muero con los gustos de él Porque o sea Tenemos gustos muy parecidos La pega siempre Con las cosas que a mí me pueden gustar Muy lindo Cuando tu pareja te conoce así La verdad Si quieren ver un video con él Lo pueden dejar Obviamente en comentarios Y podríamos hacer un Mi novio de maquilla O algo por el estilo Estaría muy bueno Bueno Esto fue entre Una de las primeras salidas Y el día de mi cumpleaños Porque bueno Mi novio pues No vive acá cerca de mí Lamentablemente Entonces no nos vemos Tan tan seguido Pero Se hace lo que se puede chicos Y ya la última vez que vino Me trajo De todo Literalmente Así que vamos a empezar Con esto de acá Que son unos Adornos De girasol Literalmente Esto es Como un metro De girasoles Creo que ahí se puede ver No voy a desenrollar todos Pero son una banda Pueden ver Que bonitas Me encantan Esto es como para decorar Y tal No sé dónde los voy a poner Porque la verdad Mi habitación es muy pequeñita Pero es súper lindo También son así como sintéticas Muy bonitas Pues tengo acá Para decorar una banda Literalmente Hasta las podría cortar Para hacer una corona de flores O lo que yo quiera Me parecen re bonitas Así que Acá las voy a estar guardando Para algún video O en algún momento Que las puedo utilizar También si tienen alguna idea Dónde las puedo poner Yo haría mucho diciéndome Porque es que no tengo idea Ya atrás Ya no tengo más espacio Acá no tengo más espacio No hay más espacio Por ningún lado Literal Y en una de esas vueltas El novio fatal Como yo le digo Se levantó muy temprano A la mañana Para que no lo caga peo Lógicamente Porque se fue de compras De incógnito Y pues hizo justamente eso Se fue de compras De incógnito Cuando yo me levanté Me mandaba un foto De que había comprado De todo Y me quería morir Literalmente Pero les voy a pasar a mostrar Las cosas que ha comprado Primero Este peine Si es un súper peine Así como Tornazolado Creo que ahí se puede Aparecer bien Es violeta Rosa Dorado Verde Algo así Y turquesa Y las cerdas son Blanco Con rosita Violetita Es divino este peine Pero es enorme Literalmente más grande Que yo Pero me gustó un montón Y peina súper bien Es súper suave Está muy muy lindo Este peine La verdad que me encanta Me parece re lindo De verdad me parece re lindo Y acá también el maquillador A mano Divino Y compró este peine Porque quería hacer juego Con otras cosas más ¿Qué son esas cosas? Pues son unas brochas Y unos glitters Voy a pasar con las brochas Primero Son estas brochas de acá Son 10 brochas Tiene 4 de rostro Y 6 de ojos No tienen marca Hace un estuche genérico Solo dice W711-5 Por si tal vez Es la forma de encontrarlas Pues son estos Si les gustan Son estos Me gusta mucho el estuche Porque esto es algo Que se puede reutilizar Fácilmente Es como un ziploc Ahí pueden ver Les voy a mostrar Un poquito por encima De las brochas Es un set No tan versátil Porque no tiene blenders Pero bueno Se los puede dar Algún que otro uso ¿Sí? Por ejemplo Las de rostro Están dentro de todo bien Hoy usé dos Que son estas dos de acá Son como Grandecitas Todas son más o menos Como para polvos Ahí pueden ver Son violetas Me compré justamente violetas Porque sabía que no tenía ninguna Un amor Pues esta también es como para polvos Esta también O sea son todas bastante grandes Para polvos, rubores Contornos Y poquito más que eso No tiene tanta versatilidad Digamos Pero Están bastante lindos Y lo más lindo de todo Es el mango Pueden ver que es Dorado Con violeta Preciosísimas Literal Una belleza Son cola de sirena La verdad me gustó mucho El packaging La presentación Muy bonita Y acá viene el pecado más grande Porque trae brochitas para ojos También son así Muy lindas El mismo mango Pueden ver Preciosas Pero Él Sabía que Las brochas que yo más uso Son blenders Y agarró Y como no había blenders Cortó algunas Como para hacer las blenders Por así decirlo Miren lo que es esto Las corto Con la tijera Así que Estas no las puedo usar Porque están muy desniveladas Y me pinchan el ojo Pero me da mucho ternura Les juro Y después Estas tres Son como lengua de gato Así como Piseladitas Bueno Tal De acá me dejé solamente una Para usar Pero nada Me morí de amor O sea Toda la mejor intención del mundo De que me fueran útiles Es un amor Ya lo sabemos Es un amor Pero es terrible También Para matarlo Pero bueno Estos chicos Ya sé A todos A todas A todas Las que me están viendo Les dolió Ver esas brochas cortadas A mí también No sé Pero bueno Como para compensar Su error Digamos Compró más brochas Sí Compró más brochas Pero compró brochas sueltas Todas estas Y compró todos Mangos De colores Que yo no tenía A propósito Por acá Les muestro dos Que también hacen juego Que son cola de sirena Son preciosas Los manguitos De estas Pueden ver Una es celeste La otra es azul Y las dos tienen Terminación en violeta Más o menos Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y son dos lenguas de gato Una con pelo azul Otra con pelo verde Muy bonitas Son bastante firmes Creo que van a ir bien Pero son un poco grandes Pero bueno Voy a ver Seguramente le encuentro Una funcionalidad Obvio Después compró Dos de estas Que son de mango Naranja neón Esta chiquitita Perfecta para labios Para detalles De 10 Y esta Es que para nada Literalmente Porque es Completamente plana No me sirve Pero bueno Lo que importa Es la intención Obvio Y después La misma Que la otra La planita esta Que no tiene Ningún tipo de funcionalidad Creo yo Y esta Así Lenguita de gato Esta se me va a servir Es bastante precisa Y son Y son Y son las mismas Que estas Solamente En vez de naranja Son violetas Muy lindas Y estas son Más bonitas Me gustaron mucho La verdad Son bastante grandes Son biseladas Una un poquito más chiquita Y una un poquito más grande Esta la usé hoy Con un poco de azul Por eso esta así La limpie lo más rápido Que pude La verdad Porque me costó mucho Preparar todo para este video Como me imagino Porque son 7 millones de cosas Pero me llama la atención Porque esta Es bastante suelta Es tipo Como el pelo El estilo de las brochas Blender Más sueltas No es tan rígida Tan compacta Entonces esta Para delineados Así más afumados Y tal Me parece que va a venir De 10 Así que bueno Gracias por tantas brochas Tan divinas Todas Les voy a buscar un uso Obviamente Ya les di una lavada A todas las brochas Anoche Para ver si soltaban pelos Y tal Ninguna me sueltó Ni un pelo Así que Golazo De 10 Continuamos Con más cositas Por acá Tenemos Paletas Mi novio sabe que soy La loca de las paletas Entonces fue Y compró Paletas Literal Y todas Que sabía que no tenía Porque ya Bueno es más o menos El maquillaje que tengo de por sí Así que les voy a mostrar Compró 4 paletas Igualmente son pequeñitas Cosa de Que no me ocupen tanto espacio Porque son varias Pero compró 3 De la marca de Tejar Y compró Una de glitter Así que voy a empezar Con estas de Tejar Que son las Sombras Digamos Mate Y satinadas Primero Compró dos quintetos Estos dos de acá Que son en mate ¿Sí? Son los Tejar Makeup Cinco color Palette Mate Eye Shadow Les muestro Primero esta Que es en tonos Azules Este es el Quinteto Número 03 Si no me equivoco Me gustó mucho La calidad Del envase Son bastante grandecitas Si comparan con el tamaño De mi mano Bastante Bastante Son así Con Lógicamente Cinco sombras Completamente Mates Hoy tengo Este tono Azul Aplicado Acá en la parte Abajo Del ojo Y Me gustó bastante La verdad Pigmenta Bastante bien Lo único Que es un poco Incómodo Obviamente Porque Es un poco Estrecho Para que entre Ya sea el dedo O un pincel Pero bueno No está nada mal La verdad Y la pigmentación Nada mal Este es el azul Que traigo hoy Muy bonito Ya les digo O sea Son mate No podemos pedir Que eso hachen De la mejor manera Del mundo Lógicamente Pero más o menos Ahí se pueden dar Una idea Por así hacerlo Así que Acá Está muy bonita La verdad Me gustó Para estructura Esto va a venir Divino Así que Después les voy a probar Bien Los cinco tonos Porque ahora probé Nada más Dos El blanco Y el azul Que les había mencionado Pero muy muy bonita La verdad Me encantan los azules Al igual que los verdes Ya saben Loca del verde Y después me compró Este otro Que es de la misma línea De los quintetos Es así De la marca de Tejar También Pero este es El modelo 02 El tono 02 Este es más Mi onda Completamente Más de diario Tiene rositas Y pues Así como Rojizos Que ya saben Que son Mi perdición Él también lo sabe Por eso Lo compro Parecen re lindos Y pigmentan bastante bien Por ser mate Muy bien Chicos Ahora los pueden ver También Muy lindos Este rojizo de acá Me llama mucho la atención Igualmente Vamos a tener en el canal Si les interesa Obvio Un video de aprueba De la marca de Tejar Porque tengo Estas tres paletitas Tengo un labial Tengo una base Podríamos hacer algo con eso Si ustedes quieren ver Estos productos en acción Me lo pueden dejar Obviamente Abajo en comentarios Como siempre Ya saben Y por último De la marca de Tejar Me regaló Este cuarteto De la línea Shining and Matte En el modelo 03 Es así Este lo estuve utilizando Hoy para maquillarme Y ya tengo más o menos Una opinión formada Por lo menos En la primera impresión Por así decirlo Es así Este tiene como un shift En dorado No sé si se llegará A apreciar Pero seguramente Ahora en la mano Si No está nada mal Pero son un poco Polvosas Bastante Y la intensidad de color Por lo menos Con el tono oscuro Es un poco deficiente O sea No pigmenta tanto Y se va yendo Apenas le pasas la brocha Pero a ver Son cuartetos Son sombras económicas Entonces no le podemos pedir Tanto a la pobre marca La verdad Que por el precio Están bastante bien Estos cuartetos No me dijo Cuanto los pago Pero obviamente Estando en el mundillo De la belleza Más o menos Nos damos una idea Alrededor Calculo yo De entre 1200 Y 1800 pesos Los habrá pagado Entonces bueno Están bastante bien Por el precio Que tienen Como les digo Ahí pueden más o menos Darse una idea Trae dos satinados Y dos mates Así que bueno Por acá Esto es de la marca De Tejar Me voy a limpiar La manito Para hacer los swatches De la paleta de glitter Que la paleta de glitter Ay no saben Él dijo que vio esto Y pensó automáticamente En mí Porque yo tengo Una paleta De la marca De Pink 21 Que es puramente De glitters Y me compró Esta cosita Que yo en foto La vi enorme Les juro Que parecía Como la de Pink 21 Súper grande Pero es toda chiquitita Miren lo que es esta Es como el tamaño De mi mano Es bien pequeñita Les juro que parecía Enorme En fotos Pero bueno Es la glitter Sparkling realistic De la marca De Mocalur No conozco Esta marca Mocalur Pero Por lo que dice Acá atrás No tiene fecha De vencimiento Ni nada Así que diría yo Que no está aprobada A lo mucho Regulada Porque tiene como Los ingredientes Perdón Es que tiene como La etiqueta En plateado Brilloso Entonces Trato de que no se note Tanto Pero medio difícil Creo que Ahí está el tribo De la cámara Hola Pero bueno Trae los ingredientes Nada más Así que no sabría decirles Si está aprobada Regulada O que onda Pero bueno También si quieren ver Un video probando Esta paletita Lo pueden dejar En comentarios Y le hacemos una prueba Acá pueden ver Los tonos Son 20 tonos Si no me equivoco Y me sorprendieron mucho Porque yo le metí El dedito A ver que onda Y nada mal chicos Nada mal Lo que sí Es que algunas Tienen como Formitas Cositas Y me da un poquito De miedo Ponérmelos en los ojos Porque espero Que no me entren En los ojos Lo que me falta Pero bueno Veremos Solo esperemos Que no sean Como incómodos Miren la pigmentación Por favor Y esto no es Una marca que yo conozca Si quiera Pero miren esto No 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 Y la de Pink 21 No tiene estos colores Estos que agarré Justamente Pero es como Una complementación A la de Pink 21 Que yo te compré Miren esto Precioso La verdad Hay que ver Porque todavía No los probé Todavía no No me maquillé Con esta paleta Porque estoy esperando Ese video De aprueba Pero no sé Tal vez Podría probarlos Antes Como para tener Una idea De la duración Y tal Aún no lo sé Pero me voy a fijar Antes de grabar El video Porque también Estaría bueno Pues probarlas Para decirles Esto sí Esto no Y que no me pase Como con el producto Agón para cejas Que lo probé En el video De reseñando heavy Y después En el segundo uso Ya no funcionaba Literal Horrible Ese lápiz dual Para cejas Pésimo Pueden ir a ver Ese video si quieren Pero es un espanto Ese lápiz No pigmenta nada Espantoso Horrible No sé Qué más Decirles Porque literal Es muy feo Pero bueno Pueden ver Que tiene como Formitas Creo que ahí se ha presentado Estrellitas Corazones Cositas Este particularmente Tiene como unos confetis Pero hay de todo tipo De formitas Entonces por eso Me da un poquito de miedo Que me pinchen el ojo Me lastimen Lo que fuera Pero vamos a tener Fe De que no nos va a hacer Nada Esperemos Así que Cha Me estoy sacando acá Con un poquito de Cinta El glitter Ahora sí Vamos a Continuar La verdad que Me sorprendió mucho Esta paleta Muy bonita se ve Ahora sí Seguimos Tenemos por acá Un labial Violeta Que seguramente Se estuvieron preguntando Airene ¿Qué tenés en los labios? ¿Qué tenés en los labios? Pues es Este labial De Fit Me De la marca Iman of Noble No dice nada Sobre la marca No tiene nada De ingredientes No tiene fecha de vencimiento No tiene nada No tengo idea Qué onda con esta marca Pero es así Fit Me De la marca De Iman of Noble Tiene como Un diseño ahí De una chica Si no me equivoco Pero tiene unos labiecitos Es así cuadrado Y es súper cremoso Este labial Literalmente Súper cremoso Es así Yo me lo apliqué Con un poco De un delineador Abajo De un color Un poco más oscuro Como para tener Un poquito más De dimensión Y arriba Tengo un gloss Pero es súper cremoso A ver si Está bueno Me gustó El tono Pues lo pueden ver Ahí en mis labios Pero es un swatch Es así como hidratante Es lindo Solo que es un poquito Como traslúcido Y algo parchudito Pero no está nada malo La verdad Por el tono Me gustó O sea Él me dijo Que me compró este Porque yo no tengo Ningún color así Literalmente Tengo violetas Pero oscuros Y este la verdad Me gustó muchísimo O sea La pegó totalmente Creo que es un tono Que ni siquiera Me hubiera comprado Yo la verdad Pero me gustó Un montón Y creo que Queda bastante lindo A mi parecer Así que estoy muy contenta La verdad Así que gracias gordis Obviamente te amamos Y después ¿Qué más? Ah esto Como me compró brochas Pues me compró también Un porta brochas Obviamente Este porta brochas Que lo tengo con Mis pinceles de ojos Perdón Ruido Un porta brochas Bueno en realidad Es como un lapicero O algo así Un organizador En verde Y él le puso Acá abajo Este washi tape Como una cinta Decorativa en dorado Queda muy bonito La verdad Y hace como Efecto transparentoso Divino Pero también el maquillador Me encanta mal Y ya estamos Por terminar Si Esto para editar Va a ser Uff Largo eh Tenemos Un delineador De Kitty Este no sé De qué marca es Porque él no se acuerda Yo estoy buscando Como fotos de esto Por internet Puede que sea No sé De la marca Favor Beauty Si no me equivoco Pero bueno Es así Tiene como Los ojitos La carita De la Hello Kitty Algo así Creo que ahí se puede ver Tiene orejitas Y tiene como Una boquita Y los ojitos Los bigotitos Es un tono lila Así De pincelito Los típicos Clásicos líquidos De toda la vida Pero me sorprendió Va bastante bien Lo tengo aplicado Hoy también Me gustó mucho El tono Es bastante bonito Tiene mucho glitter De muchos colores La verdad ¿Se pueden ver Los glitters De todos los colores? Creo que sí Hoy lo tengo aplicado Un doble de leñado Me dice Muy bonito Este leñador Si es cierto Que le costó Un poco como Pigmentar bien O sea Hay que hacer capa Sobre capa Porque es un toque Translúcido Pero no está Nada mal eh O sea La verdad Muy lindo Y tiene mucho glitter Muy muy bonito Ahora hay que ver El tema de la duración Y tal Pero bastante innovador Bastante lindo No tenía nada así Entonces Pues yo muy contenta Obviamente muy agradecida Después Me regalo Una libreta Porque yo soy loca De las libretas A mí me gusta Anotar todo Literalmente A veces me vienen ideas A la cabeza Para YouTube O algo que quiero anotar Lo que sea Y necesito Un anotador O lo que fuera Y me regalo Esto Que dice Happiness Diary Try not to become a man of success But writer Read or baker Bueno no sé qué Es una libreta así Pequeñita O sea Es como del tamaño De mi mano Pueden ver Es simplemente así Es una libreta Que dice Date Y page Pueden ver el dato Y qué página es Y son simplemente así Me gusta mucho esto Como para anotar Lo que se me venga A la mente En el momento Que siempre Tengo una lapicera ahí Y agarro Tuqui 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 Anoto Chao Así que esto Me viene Pero como piña Literalmente Son cosas que Nunca me sobran Siempre vienen bien Las libretitas Tomamos Después Me regalo Chao Lo último Lo último Se los juro Esta super pinza Para las cejas Para depilarme las cejas Esta es Con punta biselada Es enorme Es gigante Es muy grande A comparación De otras pinzas Por ejemplo Esta que es la que yo uso Miren lo que es O sea Es gigante Y me encanta el diseño Es amarilla Con negro Porque saben que Amo el amarillo Es muy bonita Me encanta Me encanta Me encanta Después Este osito Que bueno Puede ser usado Para muchas cosas Se llama bicho Porque yo le pongo nombre a todo Es un osito así De peluchito Y es un imán Se puede poner En la heladera O también en la ropa Mi viejo me había mostrado Para ponerlo así Como en la ropa Si tan solo Lo pudiera pegar Bueno una cosa así Queda muy deforme Pero una cosa así Se puede poner en la ropa Queda muy lindo La verdad Solo que Ahora no me lo estaría Podiendo poner Porque se me engancha Con el collar Un poco complicado Ahí está Miren lo que es el bicho Ah vamos Voy a terminar el video Con bicho Obviamente Me encanta Y lo último Que me estuve regalando Son dos Ah no Lo ante último Porque me faltaron Unas cositas que tengo acá Que casi me olvido Pero son Estos dos esmaltes De la marca De Cosmo Lab Son esmaltes para buñas Con efecto gel Dice de secado rápido De 16 ml Y dice que no testean En animales Lo cual está buenísimo Tienen toda la pinta De la marca de Agowan Literal Son de acá De zona norte De Buenos Aires San Martín Villa Ballester Dice O sea Literal de acá De donde soy yo Loquísimo que se hagan acá Pero bueno Me compro estos dos Este es el tono 41 Creo que No sé si se puede ver Pero está escrito acá abajo 41 Eso sí Es violeta Con plateado Muy lindo Lo usé el otro día Me gustó bastante Muy bonito La verdad que sí Y este es Mi favorito Es el tono 33 También acá lo dice Es esta belleza Miren lo que es esto De la marca de Cosmo Lab ¿Pueden ver el confeti Que tiene esto? Amamos Lo tengo aplicado En las uñas Traigo mis uñas naturales Sin esmalte Ningún tipo de color abajo Solo este esmalte Que es como plateado Entonces Por eso se me den Las uñas Un poquito más oscuras Pero me gusta mucho Porque hace reflejo A todos los colores Literalmente Tiene como chispitas De todos los colores Es muy bonito No sé si la cámara Lo va a captar Pero está hermoso Me encanta Y ahora sí Terminando con la belleza Que no fueron pocas cosas La verdad Son demasiadas cosas Dios mío Lo que me va a costar Ahí está este video Pero bueno Ahora sí Terminamos con Funkos Yo el otro día Estaba hablando con mi novio Y le mencioné Una cosa De unos funkos X No me acuerdo exactamente Lo que le había dicho Pero creo que había visto Un funkos Y le dije Ah mira Vi estos funkos Están a buen precio No sé qué Le mandé foto Y me dijo No sabía que había funkos De tantas cosas Y nosotros Estamos viendo ahora The Walking Dead Que es mi serie favorita De toda la vida Pues lo estoy volviendo fan Entonces empezamos a buscar Funkos 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 Y mi otra serie favorita De toda la vida Ya atrás tengo un libro Es Stranger Things Se volvió loco Compró funkos Para él Y me regaló funkos Y acá tengo Mis primeros tres funkos De Stranger Things Así que les voy a pasar a mostrar En otro video Les voy a mostrar más Porque actualmente Me compró uno más Que es de Steve De Stranger Things Así que también Se los voy a mostrar Cuando lo tenga acá Más adelante Igual tengo que juntar Más cositas Obviamente Pero les muestro Tengo tres Que son estos dos Tuki Y este acá Tuki Así que voy a empezar Con la numeración ¿Ok? Este es el número 423 Es Mike Son figuras de vinilo Creo que todo el mundo Conoce los Funko Pops La caja Pues acá dice 423 Y acá más o menos Los que te vienen Este me vuelve loca Me encanta Y bueno Simplemente son las figuritas Son las primeras funkos Que tengo En mi santa vida Literalmente Me encanta Tiene Hasta el detalle De las pecas Creo que ahí se puede apreciar Aunque son pecas azules No entiendo por qué Pero bueno Este es el Mike De la primera temporada Tiene walkie talkie Miren los detallitos La mochilita Las zapatillitas No, 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 no Amamos Son chiquititos Se pueden dejar aseparaditos Pensé en vernos Allá atrás Pero la verdad que no Porque no No entran con las cajas Y yo lo quiero tener Con las cajas De colección Pueden ver que hace 360 con la cabecita Y pues simplemente eso Pero las tengo allá arriba El maquillador Amamos Es muy bonito Después Según la numeración Toca Jonathan Que es el hermano De Will El chico que desapareció En la primera temporada Ya lo conocemos todos Este si es el Jonathan de la primera Es el 513 La caja es así Por la parte de atrás Por si les interesa Obvio Y este me encanta Tiene su camarita Miren lo que es esto Con la camarita Ahí en mano No, 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 no Está buenísimo Literal Es una locura esto O sea Me parece re lindo Amamos Amamos mal Este mueve un poquito Más la cabeza Pero el otro es más rígido Pero miren lo que es esto Ay Es divino Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Literalmente Me encanta Creo que me compraría Todos los de The Walking Dead Y todos los Stranger Things Y de todo Literal Porque amo Y hay de todo Hay de anime También una banda Parecen re lindos Y el último Y ya lo último Con lo cual vamos a terminar Este divino video Es esta Que está acá Que es Nancy Amo Nancy Acá también pones la cajita La puerta de atrás Este es el número 514 Creo que no les había dicho Uy se cayó bicho Ay no bicho Bueno Ahí quedó Más o menos bicho Se hace lo que se puede chicos Pero bueno Volvíamos Con Nancy Este es Uno de los películas Más lindos Que vi Literalmente Miren Trae la pistola Y todo Miren lo que es esto Pero miren Trae el detallito De la pistola Todo El pelo atado Las orejitas No 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 Amamos La verdad que Está divina Pero bueno chicos Ahora si Terminamos Muchísimas gracias A mi gordis Por los regalitos A mi mamá Y pues A todos Por haberse quedado Hasta el final De este video Como siempre Les agradezco Muchísimo 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 Por su apoyo No se olviden De dejar su like Un lindo comentario Acá abajo Diciéndome lo que quieran Obvio Siempre los leo Y les contesto Con la mejor onda Como siempre Por acá arriba En mis redes sociales Y como último Pero no menos importante Los invito A que se suscriban A este canal Ya saben Que subimos videos Todos los viernes A las 10 de la noche Y muchísimas gracias También Porque hace poquito Llegamos a los mil Suscriptores Y ahora si Bueno Nos vemos En el próximo video Adiós Adiós